Hola, ¿qué tal? Les saluda Marisela Trejo, educador técnico de Proveno. En esta ocasión les voy a platicar un poco acerca de nuestro producto para uñas, Poligel de Tuché. ¿Qué es el Poligel? Bueno, el Poligel es una técnica auténtica en el mundo de las uñas, ya que su aplicación es fácil y sencilla para principiantes y para los expertos es cómoda y rápida. ¿Qué beneficios vamos a obtener al utilizar Poligel? Bueno, este producto es mucho más ligero que el acrílico, por lo cual van a obtener una apariencia mucho más natural sobre su uña. Además de que es muy resistente, flexible y fácil de limar. Su aplicación es muy rápida y su aroma es muy agradable. El material que vamos a utilizar para su aplicación únicamente es el siguiente. Vamos a utilizar una lima 180 para retirar el brillo de la uña. Vamos a seguir aplicando antiséptico para desinfectar la uña. Enseguido vamos a colocar una capa de ultra primer para nivelar el pH de nuestra uña, continuando con una capa de base que vamos a introducir a la lámpara por 60 segundos. Ahora, en el godete voy a colocar líquido moldeado y voy a elegir el color deseado del Poligel. Les recuerdo que Touché maneja cuatro colores, cristal, nude, white y pink. Podemos trabajar sobre una forma para uña escultural, si deseamos hacer una extensión, o de lo contrario podemos trabajar sobre la uña natural larga. Con la ayuda de mi pincel con espátula voy a tomar la porción de Poligel y la voy a colocar sobre la uña. Humedeciendo el pincel de líquido moldeador voy a comenzar a moldear el producto. Les recuerdo que tienen todo el tiempo que ustedes necesiten para poder trabajarlo, ya que este producto no se escurre hacia la piel, ni seca, hasta que introducimos a lámpara. Terminando de moldear, el tiempo que vamos a dejar en lámpara es de 90 segundos. Saliendo la uña voy a utilizar mi líquido sellador Cover Wipe, que me va a quitar la capa de indivisión. Y voy a proceder a realizar los pasos de terminado. Ocupando una lima cedra para corregir, para perfulir una lima 180. Y voy a dar el brillo terminado con nuestro gel Maxi Shine, introduciendo a lámpara 60 segundos. Para finalizar voy a aplicar aceite de cutícula sobre la piel para hidratarlo. Espero que esta información haya sido de su ayuda. Y les recuerdo que los productos los podemos encontrar en nuestra tienda virtual Probeo. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!